¡Suscríbete al canal! Y tú la vas a ver, decrepitando Va por las calles, viejo borracho, decrepitando Y tú la vas a ver, bebe leche cortada Come comida podrida Pero como no todo iba a ser coser, ahí va un chiste Esto es un presentador borracho que llega a un casting de Operación Triunfo y dice De aquí para la derecha sois todos unos impresentables Y de aquí para la izquierda no veréis ninguno para nada Toda la gente toda cabrada Pero que dices, no sé qué, pero que dices No se me junten No se me junten Ya veo que no se tiene ninguna gracia Pues yo me acordé antes del chiste y me pareció buenísimo Es que los chistes si se explican ya dejan de tener sentido Y es que es un proceso muy complicado Montar un puesto porque al lado de un río y con el viento Nunca se sabe los agentes adversos lo que va a pasar Entonces hay que tomar todas las precauciones posibles Pinzas, alfileres, de todo hay que poner Bueno, por una parte estoy aquí en representación de Aguacate Vudú Que nos dedicamos a hacer serigrafía manual Y tenemos para ofrecer cuadros Bolsos muy prácticos para ir a la playa Tenemos diferentes camisetas Algunas solo estampadas y otras estampadas y pintadas a marco Y como último estrella de nuestra primera serie Aves y el mundo marino Hemos realizado unos cuellos también Respecto nada al cubo Tenemos otro tipo de cuellos Cada uno distinto del anterior y con un detalle Como botones o broches Estos fueron teñidos a mano Pundas de mechero Setas para no perderlo nunca Tenemos también unos broches Termofijados con piezas Lo podemos hacer de cualquier tipo de dibujo Se hacen por encargo también Anillos variados Algunos de alambre y otros de cieltro La sección miscelánea Que consta de bolsos innecesarios con vinilo Y carteras de cinta y pulseras de chapa No podemos olvidarnos de las faldas musgueras Ideales para bailar y para todo tipo de espectáculos Tienen personalidad propia y una vez que te la pones ya no puedes parar de moverte Hacer una demostración de cómo se hace el burro Para la danza del viento Estas amigas se realizan mucho Muy bien, ya me lo ha dicho Es un placer participar en el puente de artistas Con esta música de fondo Y las vistas del agua Que refleja las tonalidades verdes Que a mí tanto me gustan Me cautivan Así que espero que nos pasemos una tarde muy amena Y que disfrutemos todos del magnífico espectáculo Que es el comercio y el capitalismo Que la verdad es una vez bien ¡Viva la verdad! ¡Esta bien! ¡Gracias!